No, no, no vas a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar. Hoy en este día tan hermoso, soleado, pero fresco, ¿verdad? Estamos recibiendo el certificado de registro del Consejo de las Comunas Ecoturísticas Tresanal, Caciqueta de Paima, y pues somos la comuna número 677 conformada a nivel nacional. Hoy en día estamos aquí, unidos en esta gran celebración, recibiendo este certificado con los demás consejos comunales que conforman esta comuna, y bueno, pues informarles que tenemos proyectos importantes en nuestra comuna, en la parte social, en la parte productiva, con un proyecto que tenemos impulsando de lo de Caprinos, ¿verdad? Ya fuimos visitados por el Viceministerio de Economía, esperamos nosotros adecuar el proyecto que tenemos a las exigencias, con otro orden de idea. Tenemos lo que es el proyecto para la gasificación por acueducto, de lo que es el gas, ¿verdad? Tenemos también un proyecto de un conglomerado, tenemos un proyecto también de lo que es la potabilizadora de agua y lo que es una ensambladora de vehículos que estamos haciéndole la solicitud como comuna a este gobierno revolucionario, que es el que ha apoyado a las clases de poseídas de este país y que verdaderamente, gracias a esa visión y a ese gran impulso que le dio el presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, al pueblo, hoy en día podemos lograr lo que nosotros soñamos siempre, ser sustentables, tener un buen trabajo y de que todos seamos iguales, y dejar de ser pisoteados por los oligarcas que hoy por hoy están ahorcando, no al gobierno, sino al pueblo necesitado a través de lo que están haciendo ellos, el acaparamiento de todos los productos que nosotros necesitamos de la cesta básica. Y por eso es que ahora, el que está llamando a la cesta básica, o para que, por supuesto, eso es legalmente, por ser secretario indígena, pero para nosotros los luchadores, los preguncionarios, también en el tercero, comuna, el que se utiliza la cesta básica, así que se prepara. Estoy acá en esta comunidad como escuela de formación y a la vez apoyo a la comuna de nuestra comunidad. Se ha logrado una parte del objetivo número dos, como lo dice nuestro comandante Chávez, que las comunas son el espacio donde todos debemos integrarla para trabajar los proyectos que vienen marcados en lo que es transporte, educación, cultura, salud, hábitat y vivienda, y todo lo que integran ese plan patria que nos ha dejado. De mi parte, me siento muy complacida de que hoy haga el certificado y llevará la construcción completa de todas sus bolserías, para que en sí tengamos un principio como nos ha dejado nuestro comandante. El principio es la ética, la moral y llevarnos al socialismo mismo, que estamos en construcción. Vamos a fundamentar más la comuna en todos los aspectos que se nos quiere dar. Y ahí es la formación sociopolítica, la participación protagónica de un pueblo, y llevarnos a todo este espacio, como decir, si ahí vamos a tener todo el beneficio de la comunidad, como debemos estar preparados para ello, es trabajando, ser autogestión, de no estar pidiendo al gobierno, dame y dame, como lo hemos hecho cada vez, que no podemos ver al presidente, no podemos ver a un ministro, sino que le caemos encima, a darle todos los proyectos para que nos ayuden en las cuestiones de lo que es los beneficios, y nosotros debemos articular con ello, con ello para que se den los beneficios al pueblo. Y más extenderme a eso, ya todo lo dice, socialismo y venceremos. El presidente certificado que ha realizado a la ley número 1306-001, en el sistema de maquilla única de la historia popular, en la fecha 17 de junio de 2014, año 2002, de la Independencia, 155 de la Federación y 15 de la Revolución Bolivariana. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!